Bueno, yo creo que parte de nuestra historia, el maíz, el principal cultivo, mayor productor nacional, es Córdoba, la región centro, que en este caso, quien está coordinando tiene el 60%, y creo que también esa piedra basal de todas las actividades fue trigar, de decir que podíamos tener ese marco internacional y pensar en el mediano a largo plazo. ¿Por dónde va la transformación y las ideas de lo que es el maíz como biocombustible? ¿El maíz en la industria automotriz? ¿El maíz en la transformación en bioplásticos? ¿Cuáles son las industrias alimenticias o no alimenticias demandantes de bioinsumos? Vamos a encontrar desde lo nacional e internacional a los referentes de cada uno de los ejes temáticos. Cuando hablamos de proteína vegetal, cuando hablamos de proteína animal, cuando hablamos de biocombustible, cuando hablamos de lo que es transformación en bioinsumos, también hablamos sobre la juventud y también hablamos otros componentes. Pero a nivel internacional y nacional van a estar los referentes. Por ejemplo, en Argentina, referentes de INTA como Andrade, Fernando Andrade, o desde Fertilizar, o Plinio Nastari desde Brasil, mostrando su visión y cómo fue la transformación. No nos olvidemos que Brasil hasta hace poco producía menos que Argentina, duplicó la producción de Argentina, pero se extuplicó la transformación del maíz en Brasil. ¿Cómo hicieron otras latitudes la Liga Esta Energética o la Liga Maizol Estados Unidos-Brasil-Argentina, donde el presidente actualmente es un argentino, pero van a estar referentes de las otras dos nacionalidades? ¿O la Comunidad Europea? ¿Cómo está viendo el maíz y la transformación de Argentina, de Latinoamérica o de América? ¿Y cómo va a ser la injerencia, más allá de un conflicto bélico como está hoy ocurriendo en Ucrania, que es el mayor abastecedor de la Comunidad Europea, pero que ya está teniendo otra trascendencia en el mediano y largo plazo? Muchas cuestiones para el productor, para el técnico, para el empresario. Va a haber referentes de meteorología para saber qué va a pasar. ¿Salimos del año niña? ¿Cómo es la evolución hacia los próximos años? Y también con algunas sorpresas en cuestiones climáticas y técnicas, pero sobre todo, ¿cuál es la hoja de ruta compartida de la región centro del país y desde otras visiones con el maíz? Más de 70 disertantes, más de 70 speakers en el Congreso, todo en un solo lugar, 19 y 20 de octubre, en el Centro de Convenciones Córdoba, para que productores, para que empresarios, para que técnicos, para que la comunidad en general, porque también están invitados los jóvenes y los empresarios de otras actividades, nos encontremos a hacer la hoja de ruta del maíz.